Muy buenos días amigos seguidores de Noticias PBI, Noticias PBI Nayarit, estamos transmitiendo estos momentos de la calle Maravillas de fraccionamiento Jardín del Sol, segunda etapa, donde por hace unos momentos reportaron el incendio de una basura, un incendio provocado al parecer, pues a unos metros de las viviendas, donde pues comenta la gente que este tiradero de basura clandestino, basurero clandestino, pues es, continuamente los vecinos vienen y le prenden fuego, en esta ocasión pues son las 3 de la mañana, casi las 2, casi las 3 de la mañana y los vecinos pues despertaron, despertaron alarmados con pues el humo, el incendio, el fuego, las llamas que ya estaban muy arriba, solicitaron la presencia de la policía municipal en el lugar, solicitaron la presencia de los bomberos, pero pues al ver que no llegaban, pues ellos mismos dieron inicio a tratar de apagar el fuego con mangueras de sus propias casas y con cubetas, ustedes se están apreciando en este momento, la gente pues a estas horas ya 3 de la mañana, casi las 3 de la mañana y ellos tuvieron que despertar para pues apagar este incendio que está, usted puede apreciar la barda de la vivienda y usted puede apreciar donde se originó el incendio y pues aprecie también como están haciéndole ellos para apagar el fuego, ya ahorita ya está controlado, pero comentan que el fuego estaba muy alto y amenazaba con llegar a los domicilios, esto es una transmisión en vivo para todos nuestros seguidores de Noticias PBI, Noticias PBI Nayarit, las personas usted las puede apreciar, ellos están pues en su defensa, están alegando que la gente viene a tirar su basura, le prenden fuego y usted puede apreciar como ellos están apagando este incendio que pues está a escasos metros de las viviendas, esta es una vivienda, usted puede apreciar donde está la vivienda y usted puede apreciar donde estaba el incendio que afortunadamente ya los vecinos apagaron entre todos con cubetas y mangueras, usted puede apreciar a toda la gente aquí ya desvelándose y pues desvelándose porque pues temían que el fuego fuera a alcanzar alguna vivienda y que alguien pudiera resultarles lastimado, los elementos de bomberos pues ya les llamaron, ya llegó la policía municipal, pero aquí están los vecinos, son los propios vecinos los que están apagando el fuego, ya lo apagaron, ahorita están enfriando la zona solamente para evitar que el fuego vuelva a, pues que vuelva a incendiarse esta basura, esta palizada de vuelta con basura, un basureo clandestino, que la gente pues ya está enfadada la gente de estas personas que pues no, no hacen nada por evitar venir a tirar su basura aquí a este lugar estamos informándole en vivo desde Bahía de Bandera, estamos en Jardines del Sol donde pues usted aprecia a la gente ya desvelándose a las 3, casi las 3 de la mañana y ellos echando cubetazo para apagar el incendio, vamos a ver si podemos entrevistar a alguna persona ya se me fue la señora pues usted puede decirle, este, algo pues de la molestia del incendio que estuvo a escasos centímetros de sus casas, a escasos metros de sus casas, ya los desvelaron ahorita a las 3 de la mañana ya y ustedes echando cubetazo para apagar el incendio, algo que me comente al respecto ya, si no puede, no la pose, puede decirme sin salir no hay problema pues que nos apoyen porque siempre vienen y tiran toda la basura aquí y nosotros somos los que tenemos que apagar las cosas estamos hablando en qué lugar aquí en Calles de Jardines del Sol, Calle Maravillas y Bugambillas Bugambillas, es la segunda etapa de Jardines del Sol, verdad es un basurero clandestino donde la gente viene y tira su basura toda la gente viene y tira sus ramas que cortan los árboles, basura, colchones viejos todos vienen y nos tiran acá ese incendio fue provocado sí, porque los perros estaban ladre y ladre y me imagino que alguien vino a tirar basura y le prendió bueno, pues algo que quiera y nosotros llamando a los bomberos y los bomberos nunca llegaron, nosotros mismos tuvimos que apagar todo la señorita que me contestó muy grosera le estoy diciendo, nos surgen los bomberos y dice denme una dirección, Maravillas y Petunias que es donde colindan la dirección denme una dirección específica y bien grosera así no le puedo mandar a la unidad ¿no le dijo el nombre? no, es que a las prisas señor no les pregunta uno nombre quien nos atiende y bien grosera la señorita ¿está hablando de a qué número marcó? a las patrullas hay un número que tienen ellos y el 911 marqué y no contestaban 146 ¿era de la policía? sí, es que yo lo tengo registrado como patrullas de Bahía de Bandera y es donde le contestaron me contestó y la señorita pues enrojada fue dígame una dirección específica le estoy diciendo Maravillas y Petunias que es donde está el patrullal ¿y en 911 que le contestaron señora? no contestaron no contestaron no contestaron marque y marque y no contestaron y los bomberos no dieron respuesta no y hasta ahorita no han llegado muy bien ¿llevo la policía hace rato o también? sí, apenas hace rato llegó es algo que quieran agregar a la transmisión estoy en vivo lo que queremos es que nos ayuden a que limpien el terreno porque es mucha suciedad y los alacranes salen mucho entonces siempre uno le dice a la gente que no echen la basura y no entienden a la gente dígame la dirección otra vez es calle de las Maravillas entre Petunias ¿en qué lugar? aquí en Jardines del Sol San José del Baño muy bien ¿no quieren fraccionar? lo que pasa es que todos los vecinos de aquí mismo del fraccionamiento cortan sus árboles y todos vienen y tiran la basura aquí entonces ya estamos peleados estos mismos que ven aquí somos los mismos que siempre estamos apagando y ya les decimos que no tiren la basura ¿no es la primera vez? no, no es la primera vez ya son varias veces ya se le habló también al dueño de la parcela y él dijo que no iba a limpiar ya este nos quisimos juntar para ver si podíamos poner alambrado o algo pero tampoco no nos lo permitieron bueno vamos a hacer un llamado a las autoridades municipales para que sea una vuelta Maravillas y Petunias Jardines del Sol San José del Valle vamos a hacer un llamado porque igual ahorita con el calor los animales y todos también se suben para las casas y tenemos niños víboras salen víboras alacrales muy bien todos los vecinos también de acá sean conscientes y nos apoyen también muy bien ahí está su petición nosotros vamos a hacer la petición también a los municipales y que nos manden una máquina para limpiar todo eso cada que entra un presidente vienen y nos piden votos y nos dicen sí en qué nos apoyamos los traemos y todo y a la última hora ni siquiera son 10 años con este problema 10 vamos a hacerle un llamado a servicios municipales nosotros vamos a encargar también de hacerle el llamado para que atiendan el lugar bien pues muchas gracias usted puede escuchó la entrevista con las vecinas los colonos de este lugar donde pues se registró un incendio afortunadamente fue de pastizal desafortunadamente pues está a unos metros de las casas y pues corre el riesgo de que se incendien en un momento vamos a llevar más información en torno a este incendio que afortunadamente también ya está sofocado están enfriando la zona los propios vecinos en unos momentos vamos a llevarle toda la información muy buenos días soy José Luis Preciado informándole para nuestros seguidores noticias pb noticias pb nayariz muy buenos días oye si van a venir los bomberos oye no si van a venir los bomberos oye no ya estamos cansados ya estamos cansados